Entonces para mí, en el caso mío, traer la mercadería se me ha hecho difícil porque los tranques en Monococú, en Río Blanco, en Matiguá, y a veces traigo mercadería que viene de Managua. Los precios se mantienen. Y los precios se mantienen. No ha habido alza. Ninguna empresa, por decirlo así, café soluble, aceitera, agrosa, ninguna, si es chamorro, ninguna tiene los precios altos. O sea, no se han agarrado de ahí, de la huelga, para treparle los precios. O sea, los mantenemos con los precios. Por decirlo así, ese jabón, nosotros lo mantenemos a 200 pesos, que eso tiene más de 2, 3 meses de estar en ese precios. El café se mantiene, el cafetoro, se mantiene en su precios. Lo que es esos quintalitos de arroz, se mantienen en su precios. O sea, agricol... ¿Tienen para abastecer a su gente, a sus pulperías que ustedes atienden a sus clientes por el momento ustedes tienen? O sea, no. Si ustedes se fijan, hay algunos productos que podemos abastecer, pero por decirlo así, ya arroz, azúcar, ya no hay. Ya no tenemos azúcar. Ya hay poco aceite de canja, hay poco café, tenemos poco aceite de bidón, en mi caso. ¿No? ¡Gracias!